Hoy es 3 de abril. La ciudad rememora el décimo aniversario de la procesión magna. Esta procesión constituyó un acontecimiento histórico para la ciudad de San Fernando. Se realizó en el año 2010 a modo de aportación a los actos del Bicentenario de las Cortes Generales de 1810, además de servir de conmemoración y recordatorio del importante papel jugado por la Iglesia, local y diocesana, en su constitución. Desde muy temprano, las calles del centro de la ciudad eran un hervidero de gente, anhelando tan especial acontecimiento. Un día el cual produjo momentos inéditos al ver el paso de cofradías por lugares que no suelen hacer en sus salidas profesionales. La primera de las hermandades en realizar su salida fue el prendimiento, la cual buscaba su punto de encuentro en torno a la una de las tardes. Los pasos iban llegando al punto de salida en la calle Beato Cardenal Espínola, procedentes de cuatro recorridos fijados por el Consejo de Hermandades y Cofradías. Desde Diego de Alvear, las cofradías de la Iglesia Mayor y San Francisco, desde Santo Domingo, las de la Pastora y el Cristo, desde Escaño vienen las dos procedentes de Bazán y finalmente bajando por Vicario aparece Humildad y Paciencia procedente de la Ardila. El discurrir de las hermandades por el recorrido oficial comenzó a las tres y media de la tarde, teniendo una duración aproximada de dos horas en pasar todas las cofradías. El cortejo se inició con la sevillana banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana de la Macarena y tras ellos la Cruz de Guía de la Hermandad de Cristo Rey, al cual le fueron siguiendo todas las hermandades isleñas según el orden de la Pasión, finalizando por el paso de la Virgen de los Dolores de Servitas. El recorrido oficial estuvo comprendido por las calles Colón, Constructora Naval, González Ontoria, Rosario, Plaza de la Iglesia y Real. El caminar magno comenzaba con la hermandad de la Borriquita, representando la entrada de Jesucristo en Jerusalén, una imagen de Juan Manuel Miñarro que andaba con los pies de una cuadrilla de hermanos cargadores a las órdenes de Francisco Aranda. La comitiva de la hermandad era presidida por Ana Barroso Medina. Se da paso a la hermandad del huerto que ofrece el misterio pasional de Jesucristo orando en el huerto de los Olivos. El hermano mayor, Francisco José Hernández, ofreció a la efeméride la hermosa talla del señor obra de José Luis García y que es restaurada por Alfonso Berraquero y en otra ocasión por Fernando Aguado. Antecediendo al paso, con una reliquia del cardenal Espínola, se abría un cortejo con el guión del 175 aniversario del nacimiento del beato y cardenal. Jesús prendido en Gesemanit, representado por la hermandad del prendimiento. El misterio, obra de Alfonso Berraquero excepto Judas Iscariote, tallado por Joaquín Domínguez, andaba bajo las órdenes de Antonio Coello y Sebastián Reyes, con una cuadrilla de hermanos de la hermandad. Por entonces, el hermano mayor era Rafael López Carrillo. Siguiendo con el orden pasional, a continuación hizo su paso la hermandad de Columna, representando la flagelación de Cristo. Una cuadrilla de hermanos, capitaneados por Andrés Sánchez Marín y Francisco Faraldo Rodríguez, son los que portaban el misterio tallado por Vicente Tena. Un orgullo para José Antonio García Fierro, hermano mayor de la corporación. Vez aquí el hombre. Esas fueron las palabras de Pilatos cuando presentó a Jesús al pueblo. Un misterio que trae la hermandad de Eceomo. Una bella imagen de Castillo Lastruzzi, que fue restaurada posteriormente por Alfonso Berraquero, el mismo que terminó de ejecutar el conjunto escultórico. Su hermano mayor, Alfredo Rodríguez, confió a la Asociación de Jóvenes Cargadores Cofrades, la carga del mismo. Jesús es sentenciado a muerte y espera recibir la cruz. Esa es la representación de Jesús de Medinaceli. En esta ocasión, la Junta de Gobierno, comandada por Juan José Moreno Torrejón, optó por que la imagen realizada por José Romero Murillo, procesionara con una túnica morada lisa, sin ningún tipo de ornamentación. Detrás se abría paso la imagen del recientemente desaparecido Dubé de Luque, bajo la advocación de gran poder. La cuadrilla de hermanos cargadores, bajo las órdenes de Francisco Martínez Hurtado, hicieron las delicias de todos los isleños. Un motivo de orgullo para su hermano mayor, Antonio José Ramos Sanduvete. Representando la cuarta estación del Viacrucis, la hermandad de Afligidos puso en la calle su imponente misterio de Castillo el Astruci y Méndez el Astruci. En esta ocasión, con cera color blanco, decisión de la Junta capitaneada por Benito Rodríguez Pastoriza. Una cuadrilla de la JCC, encabezada por Dominico Guillén, tuvo el privilegio de ser los pies de este misterio de la pasión. Jesús Nazareno continúa con la cruz a hombros Camino del Calvario. En esta ocasión, bajo una talla anónima y con una cuadrilla de hermanos comandada por Miguel Ángel Cruzeiras. Una de las imágenes que más devoción reclaman de la ciudad. Tras el Nazareno, la hermandad más joven hasta la fecha, la que representa la caída de Jesús por tercera vez en su camino hacia el Calvario. El paso de la hermandad de Tres Caídas, dirigida por entonces por Francisco José Hernández Conde, fue portada por una cuadrilla de hermanos frente a Manuel Pérez y Francisco Javier Cuevas. Un orgullo para Jesús Vidal González, autor de la imagen, que la misma fuera participante en este acto para la historia cofrade de la ciudad. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús, Mateo 27, 32. Y en este momento lo representó la hermandad de la Misericordia, con su imagen de busto anónimo y cuerpo de Alfonso Berraquero, y con el rostro del conjunto tallado por un discípulo de Castillo Lastruzzi, José Fernández. Una cuadrilla de hermanos cargadores lo pasearon extraordinariamente por la isla. Joaquín Bravojos era su hermano mayor, en esta salida extraordinaria. Y Jesús llegó a la cima del Calvario, pero antes de ser crucificado, tuvo tiempo donde se sintió humilde y paciente. Así lo transmitió la hermandad isleña de la Ardila con una imagen de Alfonso Berraquero, que fue portada por una cuadrilla de la JCC. José Rodríguez tuvo la suerte de comandar la hermandad de aquel año. Jesús fue crucificado. Y desde la casería llegó agonizante implorando el perdón para todos los mortales, de la gubia de Antonio Bey. Así lo trajo Manuel Jesús Santorre, hermano mayor de la Hermandad del Perdón, con unos pies de la Asociación de Jóvenes Cargadores, y con el estreno de sus capas blancas en el hábito de la hermandad. Y es en la hermandad de expiración, encabezada por Juan Pérez Bey, la que nos trajo con una cuadrilla de la JCC al Crucificado de José Tomás Cirategui. El resto del conjunto escultórico lo completaban las obras anónimas de María Santísima de la Esperanza y María Magdalena, y un San Juan Evangelista de Juan Pérez Bey, recuperando así una antigua estampa de la hermandad. Otro de los momentos pasionales representado en esta magna fue el que trajo la hermandad de Desamparados, representando la lanzada de Cristo, y lo hizo de manera descomunal Alfonso Berraquero, autor de este misterio que fue portado por una cuadrilla de hermanos, con Juan Luis, pez y como capataz. Con imágenes anónimas, excepto la de las Tres Marías, obra del imaginero Vicente Tena, la hermandad de Veracruz puso a disposición el misterio que representa a Nuestro Señor Jesucristo muerto en la cruz, al pie de la misma la Santísima Virgen, la imagen de San Juan, María Magdalena que portando un cáliz representa la actitud de recoger la sangre y el agua que brotaron de la herida del costado de Nuestro Señor. Las imágenes de María Cleofás y María Salomé, ambas arrodilladas en actitud de coser el santo sudario. El hermano mayor, Enrique Garcés, confió en la cuadrilla de hermanos cargadores de la hermandad del Nazareno, con José Llerenas como capataz, su participación en este día. La hermandad de Caridad trajo desde San Francisco la decimotercera estación del Viacrucis, donde la Virgen recibe el cuerpo inerte de su hijo. Muy acertada la vestimenta que la Junta, encabezada por Domingo Azogue, colocaron a modo hebreo a la Santísima Virgen. Una cuadrilla de la JCC se encargó de portarla. Solo la hermandad de la Soledad podía representar el momento en que Cristo es trasladado al sepulcro. Con imágenes de Castillo Lastruzzi, Alfonso Berraquero y Juan Carlos García, y portado por una cuadrilla de la JCC, la hermandad puso sus dos pasos en la calle. El segundo representa la soledad de la Virgen al pie de la cruz. La hermandad la dirigía entonces José María Ruiz Coello. De José Tomás de Cirategui es la imagen del santo entierro de Cristo. El señor yacente cargado por la JCC, portaba sobre el paño de pureza un faldellín, rematado con la flor del pensamiento, tal y como se hacía en la década de los años 40 del siglo pasado. Un recuerdo que puso de manifiesto el hermano mayor Antonio Rodríguez López y su junta de gobierno. Y cerrando el cortejo magno, la Mater Dolorosa. Una imagen anónima de origen italiano con las manos entrelazadas. El prior de la orden, Daniel Jaén, confió su carga a una cuadrilla de hermanos de la orden, a las órdenes de José María Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!